En el tercer día del estado de alarma, las autoridades sanitarias de la zona han confirmado el primer caso de contagio de coronavirus en Tarifa. En toda la provincia, las cifras actuales son 56 positivos, 3 atendidos en instalaciones hospitalarias y 53 en sus propios domicilios con seguimiento activo. Desde el consistorio se ha lanzado un mensaje de tranquilidad y se insiste en la necesidad de que la ciudadanía mantenga la calma y siga asumiendo responsabilidad a las medidas de precaución y de protocolo para impedir la propagación del virus. En este sentido, el primer edil tarifeño ha destacado la responsabilidad de la gran mayoría de ciudadanos que están cumpliendo con las normas establecidas durante la alerta. Las autoridades sanitarias recuerdan a los pacientes que necesiten renovar sus recetas, que pueden hacerlo sin acudir al centro de salud. A través de Salud Responde se les toma los datos y el propio médico de cabecera devuelve la llamada y a la tarjeta sanitaria con las recetas que el paciente necesite. Con esta medida se evitarán desplazamientos innecesarios al centro de salud y se garantizará la dispensión para todos aquellos pacientes que lo necesiten. Se recuerda el teléfono de coronavirus, tanto el 900 400 061 y el 955 540 060 de Salud Responde.